Hola, soy la doctora Mariel Montes Castillo. Bienvenidos a este congreso. Los acompañamos nosotros desde Hermosillo, México, que es la parte noroeste, frontera con Estados Unidos de México, de la ciudad de Hermosillo, del estado de Sonora. Me acompañan en esta presentación el día de hoy mis colegas, doctor Gustavo Adolfo León Duarte, la doctora Emilia Castillo Ochoa, y nuestra estudiante a punto de graduarse de la maestría en ciencias sociales, Evelyn Medina García, quien le dio continuidad a la implementación del modelo que ahora les vamos a presentar y que hemos trabajado con él desde el año 2010. Ya son 14 años de resultados a través de la implementación de nuestro modelo metodológico y nuestro modelo teórico. La presentación de nosotros este día es redes sociales y comparación social en adolescentes en México. Como les comentaba, nosotros desde el 2010 empezamos a hacer estudios sobre los perfiles socioeducativos de los adolescentes del estado de Sonora y del noroeste de México y también del uso y consumo digital que tienen los adolescentes, que es en la cuestión de tiempo, las variables eran el tiempo y para qué se usaban las redes sociales. Entonces, a partir de ahí nosotros caracterizamos el uso y el consumo de las redes sociales virtuales entre adolescentes de secundaria, primero, segundo y tercero secundaria del noroeste del país. A partir de ese año nosotros hemos estado aplicando los instrumentos y hemos estado enriqueciendo el modelo. En el 2016 nosotros continuamos con el diseño de implementación, pero ya a partir de un modelo interdisciplinar, porque los posgrados nos empezaron a solicitar modelos que no sólo resolvieran situaciones desde las ciencias sociales con una sola disciplina, por ejemplo, la educación, la comunicación, el derecho, sino que ya los modelos se rearmaran o rediseñaran a partir de la interdisciplina y este fue uno de los modelos en los que hicimos esos cambios. No dejamos de diseñar modelos planos para hacer modelos más interdisciplinares en la parte metodológica, en la parte teórica y por supuesto en la parte del diseño de propuestas. Para el 2020 nosotros ya habíamos aplicado más de dos mil instrumentos adolescentes y se diseñó el programa MANA, es un modelo de intervención, modelo de alfabetización para niños, niñas y adolescentes aquí en México. Entonces nosotros habíamos trabajado solamente a partir de diagnósticos, pero el 2020 ya empezamos a incorporar el diseño de propuestas y a implementar esas propuestas para crear, generar transformación o cambio en los jóvenes adolescentes. O sea, no solamente las dejábamos al nivel de diseño, sino que ya hicimos el primer programa, que se los voy a comentar más adelante, de intervención. En el 2002, con esta tutorada, que es Evelyn, empezamos a trabajar. Ella incorpora la variable de impacto en la salud física y el impacto también en la salud mental a las variables que nosotros ya habíamos propuesto. Para esto nosotros hacemos un modelo contextual en donde partimos de los datos que ha proporcionado UNICEF en el marco internacional sobre consumo digital, donde tenemos que es el 50% de las niñas y niños entre los 6 y 11 años son usuarios ya de internet y los adolescentes de 12, 17 años con 80 al 94% lo consumen. También UNESCO pues ya nos habla sobre con el cierre de las escuelas de la pandemia se incrementa este consumo y México mantuvo sus escuelas cerradas por más de 40 semanas, por lo tanto también había una hiperconectividad. Es importante mencionar que en el caso del estado de Sonora somos un estado fronterizo y al ser un estado fronterizo también hablamos de esa adquisición, digamos, y de ese progreso tecnológico por la cercanía de Estados Unidos y por los proyectos también estatales en México donde se contribuye o se coadyuva a una mayor conectividad y a una mayor captación de personas que usan dispositivos electrónicos. El objetivo de esta contribución es describirles cómo los adolescentes en México perciben y desarrollan su autoconcepto a partir de la comparación social derivada de la hiperconectividad y del consumo digital. Entonces, como les digo, nosotros ya hemos trabajado en este tipo de estudios, pero ahora nosotros nos empezamos a dar cuenta en los últimos cinco años, en los últimos seis años, que este hiperconsumo o el exceso de horas en tiempo en conectividad empezó a generar otros fenómenos, como es el fenómeno de la comparación social a partir del uso de estas redes. Dentro de los objetivos específicos, pues nosotros vamos a describir el perfil socioeducativo de los y los adolescentes que participan en esta investigación, pero también vamos a caracterizar el uso y consumo de redes sociales con base a las preferencias en uso, horas, actividad y acciones reguladoras. No tanto como darles los datos del consumo, sino lo que se deriva de este consumo, no en qué impacto este consumo. Como les mencionaba, nosotros utilizábamos un modelo que era un modelo plano, que solamente a partir de la comunicación trazábamos nuestras variables del estudio, pero a partir del 2016 se empezó a trabajar ya con modelos interdisciplinares. En este caso les presento el que estamos trabajando para este proyecto de maestría, donde es la disciplina, es la comunicación, la psicología y la sociología. De la disciplina de la comunicación, tenemos la subdisciplina, que es la comunicación social, a partir del modelo NAF, que es Deeds, Affordances and Features, Model of Technology, Use. El bienestar digital, usuario activo, comunicación mediada por la tecnología del 2018. Cuando hablamos de incorporar a la psicología como una disciplina a este estudio, hablamos de la subdisciplina de psicología de la salud, en donde se utiliza el modelo multidimensional del uso de redes sociales. Y por último, la disciplina de la sociología le aporta a este proyecto desde la subdisciplina de la sociología de la tecnología. Y hablamos, pues claro, de la teoría del capital social. Entonces, la clave de integración de estas tres disciplinas para este estudio es el bienestar digital en el uso y consumo de redes sociales virtuales en adolescentes de secundaria de la generación 2022, específicamente en la implementación al 2023. Pero yo les estaré presentando nada más lo que tiene que ver con la comparación social. Este es el modelo general que nosotros utilizamos. Nosotros partimos de esta disciplina metodológica. Primero que nada, hablamos del perfil socioacadémico de los estudiantes en nuestros instrumentos. Luego, el uso de redes sociales e internet y el autoconcepto. Son los tres, las tres macro variables que nosotros utilizamos y las estudiamos en dos fases. La primera es a partir del paradigma eficientista racional, haciendo el uso de la encuesta con un instrumento previamente diseñado. Y una segunda fase donde hablamos de el paradigma interaccionista simbólico y el trabajo palindativo a través de grupos focales. Entonces, aquí va más o menos una muestra, las muestras de los diferentes municipios en donde nosotros hemos implementado esta investigación. Para el caso específico de la que estamos presentando el día de hoy, nosotros estuvimos trabajando en escuelas secundarias públicas de segundo grado de secundaria. Y aquí les presentamos las diferentes instituciones que participaron y su ubicación. Dentro de los resultados mostramos los siguientes. Bueno, nuestros encuestados son en su mayoría jóvenes de 13 años, que son los que cursan la secundaria obligatoria en segundo año de secundaria en escuelas públicas. Y nuestros sujetos eran, pues, mayormente población masculina. Sobre la comparación social, bueno, la comparación social consiste en este fenómeno de querer parecer, simular o proyectarse a partir de un sujeto que pudiera ser para nosotros ficticio o desconocido. Ya sea con animes, ya sea con un personaje de alguna película, en su mayoría con influencers. Entonces, este fenómeno de comparación social consiste en tratar de reinventarnos como sujetos a partir de otra persona. Y esta otra persona no va a ser exclusivamente de nuestro entorno, como lo es nuestra familia, ¿no? Bueno, a partir de este constructo nosotros trabajamos esta variable de cómo las y los adolescentes se comparan con el medio que ellos consumen, ¿no? Entonces, tenemos que más del 50%, más del 50% de los adolescentes dicen que casi siempre, siempre o a veces se comparan con sujetos que ellos siguen, ¿no? De los cuales ellos son seguidores o les aportan algún tipo de información. Entonces, los adolescentes reportan haber mejorado su relación con su autopercepción de la imagen corporal, porque ese es otro de los conceptos que nosotros apuñamos, que es el autoconcepto y cómo los adolescentes construyen su autoconcepto. Entonces, aquí ellos nos dan respuesta y dicen sentir satisfacción al poder mejorar la autopercepción que tienen de sí mismos, ¿sí? De su imagen corporal a partir de lo que consumen en redes sociales. Pero, por otra parte, al preguntarles si ellos comparan su cuerpo con las fotos que consumen en redes sociales o sienten algún tipo de presión de verse atractivos o poco atractivos, entonces tenemos que más del 50% nos muestran que se comparan socialmente con aquellas personas que siguen y también que más del 50% a veces casi siempre o siempre, siempre siente algún tipo de presión, ¿sí? Al verse o no verse atractivo en comparación con otros sujetos que ellos siguen en las redes sociales virtuales. Bueno, a continuación, aquí, sobre la comparación social en relación con las encuestas capturadas, los sujetos muestran interés en las comparaciones de su cuerpo con personas famosas, ¿sí? Y los sujetos también responden que sí a que eran mujeres, vamos a hacer aquí una segunda interrupción, perdón, aquí, perdón. En la mayoría de los sujetos que suelen hacer esa comparación son mujeres y dicen que ellas se sienten incitadas a compararse su cuerpo con el de algún famoso o famosa. Y esto es un dato muy importante porque por lo regular en los datos que nosotros hemos obtenido a partir de 14 años de investigación, las personas consumimos o seguimos a sujetos que no son de nuestra región. Quiere decir que circunstancialmente nuestro contexto no es apegado a lo que nosotros seguimos y mucho menos a lo que nosotros nos comparamos, ¿sí? Por ejemplo, una persona mexicana del norte de México tiene mucho consumo de personas de Colombia, de personas de Brasil, de personas de Estados Unidos, de personas de Europa, y no es muy similar su estructura o su imagen corporal. Bueno, ese es un tema que podríamos, que es muy interesante abordar en otra contribución. También las generaciones de adolescentes perciben que muestran que publican poco en redes sociales, pero que suelen ser productores de otro tipo de contenidos, en este caso, pues en la adolescencia en secundaria de los videojuegos, ¿no? Aquí lo más importante de esto es qué vamos a hacer nosotros con esta información. ¿Qué vamos a hacer ya que tengamos una información que nos diga que los jóvenes se comparan socialmente o se sienten preocupados o externan preocupación por sentirse presionados al estar consumiendo información o seguir famosos o famosas en Internet que no tienen una apariencia muy similar a la de ellos y ellas y que los incitan, los incitan a el querer cambiar o buscar en ellos una transformación o cambio? Lo que nosotros hemos trabajado es el diseño de un modelo, de este modelo que se llama MANA, que es el modelo de alfabetización de niñas y niños y adolescentes, con respecto al autoconcepto. De ese taller, de ese modelo, nosotros hicimos un taller que se llama Aceptarme es Amarme y nosotros lo estamos impartiendo en diferentes generaciones en la universidad por nuestros estudiantes también de educación, de ciencias de la comunicación y de psicología como voluntarios y prestadores de servicio social. Entonces nosotros trabajamos en ellos el autoconcepto. Invitamos a jóvenes a partir de estos resultados que estoy mostrando a llevar este taller y les explicamos que el autoconcepto de una persona no solo lo define la característica física de la persona, sino que también aquella característica intelectual, afectiva y social. Esto es lo que debería de formar la imagen de nosotros mismos. De esta manera, cuando los jóvenes externan cierta preocupación por no tener un físico parecido al de cierto artista o por no sentirse socialmente incluido o integrado como tal otro artista o tal otro influencer, ellos tienen siempre cuatro pilares importantes de los que pueden echar mano para no sentir su autoestima afectada. El primero de ellos, como lo comentaba, es el físico, el intelectual, qué tanto sé, qué tanto aprendo, qué tanto estudiado, qué tanto soy indagador o indagadora. La parte afectiva, si soy una persona que tiene un bienestar emocional. Y la parte social, si soy una persona que soy incluida en mi medio, si me autoescluyo, si pertenezco a una comunidad. Entonces la imagen de una persona se forma a partir de estos cuatro pilares del autoconcepto y es bien importante que cuando nosotros obtengamos datos de este tipo, nosotros contribuyamos también a la formación de estos jóvenes para que ellos fortalezcan el autoconcepto. Nosotros presentamos este tipo de imágenes y les explicamos lo que es la característica natural de una persona o de un individuo que tenga en este caso muchos followers, muchos seguidores y eso en contra o en contraposición de la comparación social. En este caso les ponemos el ejemplo de Karol G, que se editó por esta revista una imagen de ella y ella rechazó esta imagen. Ella dijo, yo no quiero aparecer así, esta no soy yo, no me conozco, no me reconozco en esta revista y solicito por favor que me pongan en imágenes más similares a mi persona porque no quiero confundir a los jóvenes que me siguen, ¿no? Entonces pongo otras imágenes también donde ciertos jóvenes están pasando, por ejemplo, por una situación de acné, por una situación de envejecimiento prematuro, por una situación de, perdón, de diferentes tipos de cuerpo, de diferentes anatomías en el cuerpo, no necesariamente ni malas ni buenas, sino cuerpos diversos, ¿sí? Y les mostramos a ellos cómo es válido ser como uno es y a identificar cuando lo que les muestra las redes sociales no es apegado a la realidad. Entonces les instruimos sobre la imagen corporal positiva hablándoles de que las personas tienen una percepción clara y real sobre cómo es el cuerpo. Tenemos que tener nosotros una precisión muy clara y real de cómo verdaderamente mi cuerpo es. Oye, pues mis orejas son de este tamaño, mi pelo es de este color, mi cara es de este tipo, mi tez, mi piel es de este color, porque mi familia es así, porque mi comunidad es así, porque hace calor, porque hace frío. Otros factores externos también que no son, para que entiendan ellos que hay factores ajenos a ellos mismos que no van a poder transformar como lo son el medio ambiente y el contexto que los rodea. También les hablamos, pues que alguien que tiene una imagen corporal positiva va a ser capaz de valorar y apreciar su cuerpo, siendo consciente de que solo es una parte de su conjunto como persona y que otros aspectos como lo es la personalidad, tiene un valor muy importante al momento de definir tu identidad, más allá que lo que tú puedas consumir en una pantalla. Ya para cerrar, para cerrar es muy importante que nuestros jóvenes entiendan que una persona que tiene una imagen corporal positiva es una persona que se va a sentir segura y cómoda dentro de su propio cuerpo, sin importar la estructura que este cuerpo tenga, y no estamos hablando en términos de salud, sino estamos hablando en términos de cualidades físicas, en las que nos vemos representados. Entonces, es bien importante enseñarles a los jóvenes, a los adolescentes, que la imagen corporal positiva tiene un sentido, repito, tener una percepción clara y real sobre cómo es nuestro cuerpo, valorar y apreciar de manera consciente que solamente el cuerpo y la parte física es una pequeña parte de un conjunto, de aspectos o cualidades que nos forman como persona, así como otros aspectos, y qué le da valor a nuestra personalidad a la hora de definir nuestra identidad. Entonces, así es como nosotros hemos trabajado estos datos, no solamente nos hemos quedado en los datos que hemos obtenido a lo largo de estos 14 años, sino que ahora dimos un paso adelante con un equipo multidisciplinar y a través también de la investigación multidisciplinar hacia la intervención a partir de la discusión de este tipo de información con profesorado de secundaria, con instituciones educativas y, claro, con padres y madres de familia, que son los que encabezan la crianza de nuestras y nuestros adolescentes. Muchas gracias. Espero sus comentarios, sus preguntas, estaré verificando la plataforma y es un gusto para nosotros haber contribuido en este Congreso con este tema que es tan importante y que no solamente es emergente, sino que es prioritario en el contexto internacional y en el contexto nacional. Muchas gracias. Gracias.